Viene la gloria con Agüero, pelota al área, la terminaron sacando bien, Instituto se queda, están todos en campo de Douglas y en el área de los malos, viene la pelota al borde del área, a ver Orfano, a ver si sale una, Gloria, pelota al medio, cayó en el área, penal, 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 lo tumbaron a Vela, una tenía que salir, penal para Instituto, penal de Cabral contra Vela, 38 minutos, carajo, qué noche de mierda, una tenía que salir, ahora hay que patear el penal, lo tumbaron a Vela en el área, Juancito, ahora cambió el humor y los cánticos de la tribuna, del chau y del fino, chau chau, a la esperanza, a gritos por el penal que quiere patear Paulo, el banco de suplentes, los jugadores se dan vuelta y discutan con los plateístas, ahora se quedaron callados con el penal, penal para Instituto, penal, penal, en esta tiene que cambiar la mano, Alta Córdoba, en esta tiene que cambiar la mano, viene mal barajada la noche, quién se hace cargo de esta, pesa 400 kilos la pelota, quién se hace cargo, la tiene Paulo, Rosales, Paulo, quién si no, quién si no, 39, 39 minutos, noche de miércoles, viene torcida, Paulo solo, Paulo puede hacerse cargo de esta pelota, la tiene bajo su brazo, el capitán demora todo el árbitro, Pablo Díaz, y a Pablo, Díaz digo, lo hablan todos, y a Paulo Rosales ni le cuento, lo charlan todos, ¿no? Así es. Lo quieren mufar los de Douglas, penal. Rosales agarró la pelota, dijo la pateo yo, después tomó la pelota cuando se demora tanto, lo encaró a Harry, le dijo, ¿querés patear vos? No, Paulo se hizo cargo, Paulo se hizo cargo, 40, 40 minutos del segundo tiempo, va por el empate Paulo, va por el empate Paulo, todo el tacorno detrás de esta, le va a dar Paulo, sí, 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 ¡Gol! 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 ¡Paulo con Alba y vida! ¿Cómo había que patearlo? Era una noche de esas que no sale nada, era una noche que viene todo a contramano, con Alba y vida, como esta gente que canta, calienta, que viene, como este barrio de pie que salta a Córdoba, Paulo Rosales, 40 del segundo tiempo, le rompió el arco al hueso, lo pateó como vos, como vos, como vos, lo pateó como vos, lo pateó como lo hubiera pateado Miliki, lo pateó como lo hubiera pateado el granadero Klimowitz, le clavó arriba a Paulo, lo empató, la gloria, 1 a 1 en 40.